lado el el caso de Cuauhtitlán Iscali con Texcoco que miren es el municipio que está marcado ahí con el número cien Texcoco ahí gobernó la maestra Delfina porque fue presidenta municipal cincuenta y cinco mil votos poco más de cincuenta y cinco mil votos PRIAN PRD cuarenta y cinco mil ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que Alejandra del Moral no ganó ni siquiera en el municipio donde había gobernado ¿Eso qué nos dice? Pues nos dice que la gente de Cuauhtitlán Iscali no consideraba como buena gobernadora a la que fue su presidenta municipal y las votaciones en Texcoco nos dicen que en cambio la gente de Texcoco que ya había sido gobernada por la maestra Delfina en la presidencia municipal la consideraba buena candidata a gobernador bueno seguimos así se ve el país después del cuatro de color guinda del sur hacia arriba unas cuantas manchitas azules chihuahua aguas calientes guanajuato querétaro yucatán dos mini manchitas rojas durango y coahuila dos manchas anaranjadas jalisco y nuevo león y una mancha verde y una color lila que es el pez bueno ese mapa nos muestra cuál es el panorama para la elección presidencial de dos mil veinticuatro bueno me encanta esta imagen vean en dos mil catorce cómo ha cambiado el país toda la mancha que ven en verde era el PRI las manchas azules el pan dos manchas amarillas que era tabasco y guerrero oaxaca que era gobernado por convergencia y chiapas que era gobernado por el partido verde y bueno las manchitas azules las dos baja californias sonora guanajuato y era y da hidalgo no sé por qué está marcado ahí pero pareciera el estado de méxico pero no no es el estado me que puebla dos mil catorce puebla dos mil catorce fíjense cuánto tiempo pasó en dos mil dieciocho irrumpe morena en la escena política no solamente gana la presidencia de la república la mayoría en la cámara de diputados la mayoría en la cámara de senadores sino que también gana las gubernaturas de veracruz con cuitláhuac garcía gana la gubernatura de tabasco con el hoy secretario de gobernación adán augusto lópez y también gana la gubernatura de chiapas con rutilio escandón pero hay que tomar en cuenta que además también en dos mil dieciocho ganó el morelos con cuauhtémoc blanco el pez que era aliado de la coalición juntos haremos historia y no se ve porque está muy pequeñita pero en dos mil dieciocho la futura presidenta de méxico claudia sheinbaum gana la ciudad de méxico pero no se ve porque es una manchita mini mini en el mapa de dos mil dieciocho y luego también hay que tomar en cuenta que después de julio de dos mil dieciocho se hacen dos elecciones en donde morena le arrebata al pan puebla y baja california es el panorama en dos mil dieciocho hace apenas dos años menos de dos años no dos años en dos mil veintiuno es cuando viene la de la de bacle priista y las dos california bueno baja california sur sonora sinaloa zacatecas nayarit guerrero michoacán puebla ya lo habíamos comentado se pintan de color morena campeche y el año pasado pues también oaxaca se pintó de color morena es un avance verdaderamente increíble ajá es un avance muy grande para un partido que apenas nació en dos mil dieciocho y hoy voy a estar poniendo algunos memes que me encantaron la extinción de los prinosaurios que ya están en el basurero de la historia y bueno quiero compartirles un vídeo que muestra de manera que muestra de manera